saludos amigos de jairo comenta jairo comenta de show saludos amigos de jairo comenta de show jairo es con ustedes como siempre para traerles las noticias picantes señores fuego 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 invertido fuego por todos los lados es lo que hay en las redes sociales luego de básicamente no sé si salió la entrevista y fue bajada o si fue un corte o qué fue lo que pasó pero señores lo que pasó fue que ese corte ese corte que se hiciera viral un corte de una entrevista de jessica pereira para toxic road que yo voy a dar mi mi veredicto acerca de eso yo todo ciclo obviamente se encuentra toxicos se encuentra en lo que es a miren acaba de salir la entrevista se hace or y pico a cabeza de la entrevista entonces ah oye lo que veo aquí yo estoy viendo que ella estaba un crudo y sin corte parece que ya subió la entrevista estaba tú sabes tenía un par de cortes un par de vainas y aquí ella lo subió crudo y sin corte pero toxic road se enojó por eso y se molestó y se la comió con yuca vamos a ver déjame subir este videito para mi amiguita jessica jessica manita yo soy un tigre de respeto que siempre me ha gustado eso y la baclanería como tú eres mi pana te voy a subir este videito para que tú veas que en realidad en realidad a mí no me gusta lo amarillista porque que yo soy un tigre que cuando tú me invita a un sitio a un programa yo voy en bacanería porque que la entrevista mía todita son picante todita son potente todita las entrevistas mía cogen todo lo vivo del mundo sin tener que crear ese morbo porque ok tú quieres que se te haga virar la entrevista pero que no necesita de eso en primer lugar las mujeres son muy buenas yo no soy jugar rojo y eso es lo que tú le estás queriendo pintar al mundo con eso porque si yo hago una entrevista porque tú tienes que picotear la y ta 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 o tu equipo de trabajo o te va a gustar que que el encabezado de la entrevista sea yo puse en cuatro ciclo puse en cuatro a jéssica pereira ahí cogemos porque no lo pusiste así o todo ciclo le hace asesorar en plena entrevista a jéssica pereira porque no lo subiste así porque tú no quieres coger vivo tú no quieres coger tú no quieres que se haga viral pues sólo así porque que con el mayor respeto porque edual es amigo mío entonces así mismo le hizo pero también amiga tuya porque esto es una calle de doble vía está la tuya está la mía entonces no le quiera pintar a la gente yo soy bugarrón con el mayor respeto que se merece la 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 comunidad es lgtv o lg lg vete l esa misma la comunidad se le da mucho cariño y se respeta pero ellos con lo suyo yo con lo mío yo soy un tigre casado tengo mi mujer y me gustan pilas las mujeres no es de ni yo la oportunidad de tener que con un hombre ni la necesidad tampoco entonces eso lo que tú le das vendiendo al mundo y la entrevista va a salir y la gente va a ver que tú me hiciste una pregunta y yo respondí entonces tú la picotea leíta ta 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 yo salí como un bugarrón en esa entrevista porque eso es lo que tú quieres vender di que para que coja parles como un bugatti di que para que coja muy humanita yo no necesito nada de eso porque que ya mis entrevistas son de las mejores vistas en la república dominicana porque yo no hablo vacuense yo lo que hablé bacanería y motivacionales son todas mis entrevistas y tú lo sabes entonces tú estás maltratando una amistad con un fucking encabezado porque al final eso no es no eso no fue así porque si tú me preguntas tú te llames enrique yo te digo sí y tú pongas a ti te gustan los hombres y ese sí de enrique tú lo pongas sí entonces tiene sentido el amarillismo esa prensa amarilla a mí no me gusta por eso todos están dañados toditos desesperados por lo vivo y como quiera la entrevista va a fluir porque si yo te respeto a ti respeto a mí también porque una calle de doble vía está la tuya y está la mía entonces con el mayor respeto que tú se mereces en bacanería no lo hiciste bien porque te va a gustar si tú quieres crear un molo crea un molo está bien tosicron me hizo el sesoral en mi propio programa y ahí todo el mundo que viste entonces ajá que me joda yo y te salve tú así no vamos a hacer las cosas como vamos a tratar vamos a tratar de sobrellevarnos como profesional que por eso es que ya casi a mí no me gusta hacer entrevista porque que ustedes cuando no es el título si fue la vez que fui donde luigna que yo dije que yo voy a ser jefe de la policía donde yo hable de ministro interior y policía que es un ca es un cargo civil no es un cargo militar todo el mundo cuando indira fue a su entrevista dijo 200 mil cosas buenas a que indira desafió a la perversa donde lo fue que digo y qué es lo que pasa y es que ustedes no saben coger un pedazo de verdad de una entrevista como se debe normal y subir la normal y cuál es cuál es el morbo y el si ustedes no nos hacen entrevistas nosotros van a tener que hacerse de ustedes de las entrevistas porque ya todo el mundo está aquí llanto de que tú pones un cauchón y el cauchón que no es así no si tú eres de la mía y yo soy de lo tuyo y tú no puedes manipular la entrevista tú lo subes y punto y ya de lo que yo hable pero no sólo tiene que ser cosa negativa en las entrevistas ahí usted pudo ver todo lo que ha acontecido señores toxicro le entró pero hasta con 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 el cubo del agua a a jessica pereira a luis ni también le dio en fin él le dio a todo el mundo ahí le dio a los vainas de youtube pero le dio más jessica por la entrevista por la última entrevista de él entonces jessica dice minuto 39 tu respuesta la pregunta entre la pregunta entera y la respuesta completa toxicro lo que me cortan a mí los cortes no se hacen en dos minutos y medio en instagram nadie sube un corte de tres minutos si crees que subí eso para hacerte ver mal creo que sabes que jamás te haría eso y menos a tu familia todas las preguntas fueron discutidas contigo antes de empezar la pregunta fueron discutidas contigo antes de empezar sabía una por una cual iba a ser iban a preguntar porque te leí el guión entero antes te dije te gusta la entrevista está bien me dijiste que si si creías que eso era para hacerte daño que nunca fue así me dices por esa parte y con nos asegurar yo que eres algo que no eres y que afecte tu integridad cuando me pediste en sin tabú en extremo con todo el amor del mundo te dije vamos arriba siempre le he demostrado el cariño y amor y respeto pero nada si lo sentiste así que pena amor disculpa pero tú me podías decir borra eso que la gente lo puede coger mal yo lo cogí a chelcha porque así me invito tuviste tu respuesta bendiciones entonces la entrevista está arriba y sin corte de edición para que nada se mal interprete ella subió esto le ha convenido a todo ciclo ya que todo ciclo está en medio del lanzamiento de su al el álbum la vuelta 28 canciones y todo más y él ha visitado varios medios varias cosas ciertamente que te digo lo corte lo hace todo el mundo se llama la atención también las entrevistas uno busca la parte qué sé yo más más llamativa y todo eso todo ciclo debe saber de eso como la lista y como experto en vaina en perco mañana de youtube debe saber eso que eso son para vaina para engagement entonces chedi garcía se montó que esa reguina de todos los sonidos aprovecho y dice quiero felicitar a todos los artistas que gastan gasolina tiempo ropa y maquillaje para ser entrevistado en un programa rastrero como quienes los dirigen y al final salen de ahí peor que como llegaron siendo la burla de todos y sintiéndose miserable está usted dentro del grupo de artista masoquista y con baja tuestima lo usaron por vio felicidades no vaya ponía mamá chedi sonido alguien se revita que por cierto vi a a chelsea face to face ya chama chama chita que está buena chama chita chita que está buena que se ve bien en chame chita que está buen que se ve bien señor una vaina y que sale en el álbum del toxicro polo por cierto Pero no sé Por qué el Toxicro se fue en una Si él sabe La dinámica La dinámica De De los programas De De YouTube ¿Me entiendes? Vamos a ver Qué va a pasar en cuanto a eso Vamos a ver Cómo queda Cómo queda La amistad entre ellos Yo no creo que se vaya A dañar la amistad De Toxicro y Jessica por esto Pero si los memberos han dado vida Con Toxicro Diga que el insuperable El insuperable alfa Solo único con artistas que tienen Bugatti Entre otras cosas En fin Le han dado Eh En 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 la mamacita Eh En la mamacita Y señores Eh Qué te digo Es válido Es válido Lo Eso Pero Toxicro debe de saber Toxicro debe de saber Y de tener claro eso De que básicamente Casi siempre En las entrevistas Y eso Usan los cortes más llamativos Y eso no es un secreto Para nadie Pero Qué te digo Eso ahí le conviene Porque tiene ahí Su sonido El tipo está tendencia El tipo está tendencia Y sirve para la promoción Del álbum Sirve para la promoción Eh Eh Del álbum Pongo un ejemplo En la vaina Tóxico Tóxico En mí Y de todo Que me firmó Libro y todo Pero coño En la entrevista Lo que él dice ahí Que está sin editar Se ve bien claro Lo que él dice Y Y Deja entender Deja entender Eso O sea Como que La vaina Como estoy atrás Pero bueno Eh Él habló ahí Dijo claro ahí Que le gustan Demasi a la mujer Eh Obviamente Está bien Eh Su desahogo Y todo eso Pero nada Mucho contenido Suscríbase Esto es Jairo Comenta Te Show Bye bye Chau 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 Chau